Para mí el Atlántico fue de los golpes más fuertes que yo recibí. Créeme que cuando salí del hito juventud, ya consciente de que me habían vendido, de que formaba parte de la América, me dio de verdad, me ganó la tristeza llorando y salí llorando del hito juventud, que luego fue lo que me degeneró toda la articulación. Me sacaban líquido, eran dos jeringas en el vestidor antes de salir de la cancha, me quitaban seis, ocho jeringas de líquido y claro, yo cuando me quitaban el líquido, yo sentía la rodilla de maravilla. Todo provocado por aquel famoso tabloide que se había publicado, le hicieron una reproducción allá de que un periodista en México se había referido a que cómo México aceptaba jugar en un país de hambre, con todas las carencias que tenía en Haití. Una estupidez. Una estupidez. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. ¡Hace de la huele a quien destina! ¡No hay a quien destina! ¡Se acabó! Amigos, bienvenidos, todos con Toño. Y de las cosas que me encantan de este espacio es tener la posibilidad de saludar a amigos y en este caso a mi ídolo, mi ídolo de mucha, pero de mucha actividad futbolera de cuando yo era chavito y cuando él era pues ya jugador de primera división. Era joven, por supuesto. ¡Rafa Puente! ¿Cómo estás, mi querido Rafa? ¡Qué gustazo! ¡Qué gusto, qué placer tenerte por acá! Todos los que somos atlantistas de cierta edad, todos, Rafa Puente fue nuestro oído. ¿Sí o no? Bueno, pues, siempre, siempre he sentido el cariño, el reconocimiento y para mí es algo imborrable. Lo tengo en la mente, siempre. Y la referencia, el puro nombre, ¿no? Mencionas Toño de Valdés, mencionabas el Rú Rivera, que en paz descanse, Raúl Orbañanos, que bueno, Raúl también fue, por supuesto, en alguna etapa portero de Atlante, pero con un gran cariño, Beto Murrieta, ¿no? Y todavía se conserva mucho el atlantismo. Mucho, Esteban Arce. Mucho, Esteban Arce, sí. Y son pocas las veces que hemos tenido oportunidad de coincidir por las actividades de cada uno, a pesar de que estamos dentro de la misma línea, bueno, tú por un rumbo, yo por otro, pero siempre es un gusto. Sabes que te tengo un especial cariño, siempre un gratísimo recuerdo y un agradecimiento siempre por todos tus conceptos, tus palabras. Y aquí estamos, encantado de la vida, de estar en tu casa, en tu estudio y disfrutando de todo esto, que sé cómo ha sido toda tu trayectoria, que está acompañada del éxito. No, muchas gracias, Rafa. De verdad, muchas gracias. Fíjate que ahorita me quedé pensando, pues gracias a Toño García es que de repente nos hemos encontrado, ¿no? Ahí en su casa. Sí, sí, me acuerdo las comidas de don David, que en paz descanse. De don David, de su papá. Que ahí siempre tenía el detalle Toño, pues de juntar. Y ahí llegábamos y caíamos, pues todos estos que acabo de mencionar. Y algunos más. Y algunos más, claro que sí. Aarón Padilla, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse el buen garcía. Era buen amigo tuyo, ¿no? Bueno, consuegro. Claro, claro. Por supuesto, tu consuegro. Sí, sí. Claro, claro. Oye, Rafa, platícanos acerca de esta etapa maravillosa de ser futbolista, que lamentablemente para ti se redujo a unos cuantos años por aquella lesión en la rodilla. Pero bueno, el Guamapuente, el ídolo de los atlantistas. Y luego Rafa Puente se va a la América junto con Marcos Rivas. Toda esa etapa, digo, no había redes sociales. A lo mejor no sentías tanto la reacción de la gente como ahora con las redes sociales. Pero en el estadio sí te dabas cuenta. Sí. No, en el estadio y en la calle. Y en la calle. En los restaurantes. Porque el atlantismo perdura todavía. Afortunadamente ha sido muy lastimada la institución por todo. Ya lo sabemos todos. El haberle arrancado, arrancar al Atlante de sus raíces. Yo creo que fue una equivocación terrible. Aunque les dio un resultado deportivo muy interesante con el espacio de Cancún. Claro, el campeonato. Y lo disfrutamos muchísimo. Ahí también tuve la oportunidad de convivir. Ahí estuvimos. Cuando fue la coronación. Pero bueno, recordando lo de Toño. Pues sí, Toño que se volvió. Eh, porque Toño no era atlantista. Toño era puma de corazón. Era puma, claro. Pero se volvió a base de tener la oportunidad de tener el Atlante. Y sentir los colores. Y sentir toda esa pasión que existe por el equipo del pueblo. Pero bueno, siempre tiene el detalle Toño. A pesar de que yo tuve mis diferencias con él, nos dejamos de hablar algún tiempo. Tonterías, ¿no? Cosas que pasan y situaciones malos entendidos. Pero siempre con el gusto de acompañarlos. Y de encontrarse con toda la gente, ¿no? Que sabes que lleva en... Pues ahora sí que en el corazón los colores atlantistas, ¿no? Oye, y don Fernandón, hablando de atlantistas. Don Fernandón, ¿por qué te vendió a la América? Sí, sí, sí. Que no me quiso vender antes de la América. Fíjate qué curioso. A lo mejor no lo recuerdas perfecto. Pero yo debutó en el Estadio Jalisco contra Atlas. Sin haber salido nunca a la banca en un partido de primera división. Yo había firmado con Atlante y jugaba los partidos que eran los preliminares. La reserva profesional. Y bueno, pues ahí me llevo la gratísima. Primero, la desagradable sorpresa. De que en el hotel de concentración, donde se viajaba el equipo titular y la reserva profesional. Entonces llegamos al hotel, todavía lo recuerdo, era el Malibú. Ahí junto al autocinema que había en Guadalajara. Y entonces pasan con la revisión a los cuartos y entonces indican a qué hora se va el camión. Los partidos, era sábado en la noche, íbamos a jugar domingo en la mañana. Y entonces dan la lista de los jugadores que tenían que ir con la reserva. Y a mí me borran de ahí. Y entonces yo sentí horrible porque yo dije, bueno, pues no voy a jugar. Voy a la tribuna. Sí, sí, sí. No. Tomando en cuenta de que iba yo a salir al partido estelar, pero en la banca. Y total, bueno, pasó la noche, etcétera, y nos vamos ya rumbo al estadio. Se había adelantado, lógico, la reserva, porque el horario era más temprano, a las 10. Y cuando íbamos al estadio, pues entras, lógicamente, a salir a la cancha, a familiarizarte con todo el ambiente, que es muy padre, todos esos previos antes de los partidos. Y estábamos ahí platicando, muy a gusto y todo, y viendo jugar a la reserva. Había jugado, si mal no recuerdo, Alejandro Mourineo, que solía ser el suplente de Raúl. Entonces lo habían tomado en cuenta para jugar ahí el preliminar. Y de repente se me acerca Dagoberto Moll, el técnico, uruguayo, español, naturalizado. Bueno, uruguayo naturalizado, español, que jugó con Atlético de Madrid, jugó con el Deportivo La Coruña, etcétera. Y entonces llega el señor Moll y me dice, ¿cómo se siente Rafa? Y no, pues yo bien, tranquilo. Digo, un poco molesto y cómodo, porque me gustaría estar jugando. Estábamos viendo el partido preliminar. No, 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 se lo pregunto porque va a iniciar. Entonces me cayó así por sorpresa. Y ese hombre, Dagoberto Moll, después de cumplir un periodo corto, donde tuve la oportunidad de jugar todos los partidos, bajó la dirección de él. Me tomó tanto aprecio, tanto cariño, y por el antecedente mío de ser hijo de españoles, no ocupaba la famosa plaza de extranjero, sino que podría yo, en caso de ir a España, jugar como comunitario. Entonces aparece una oferta del Deportivo La Coruña, que Dagoberto Moll se regresaba a España a dirigir al Deportivo y le dijo a don Fernando, a Fernandón, que si me prestara, que me prestara con opción de venta y todo. Y no quiso don Fernando. Y no quiso, pero bueno, pues la relación con don Fernando, siempre tú asegúnes, ¿no? Don Fernando era un personaje, auténticamente un personaje. Que no era atlantista, te quiero decir, era americanista. Ah, ¿de verás? Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Nada, nada, pero bueno, por diferentes motivos, el general Núñez, que en paz descanse, fue el que le dio la oportunidad de quedarse con Atlante. Se quedó con Atlante, instaló todo ahí en Lito Juventud, él tenía la impresora de Lito Gráfica Juventud, en Alfredo Chavero e Isabela Católica. Y ahí, es más, de ahí, de ese punto, solíamos salir rumbo a las concentraciones, a la casa de los Zamates, que como cosa extraña, el Atlante mucho tiempo se concentraba en lugar de México, jugando en México, ¿no? Nos llevaban a los Zamates, que estaba en Cañón de Lobos, entre Cuernavaca y Cuautla, y regresábamos el domingo muy temprano para llegar al estadio. O sea, jugábamos, cumplíamos una labor de locales, pero el antecedente parecía de visitantes, ¿no? Veníamos de fuera para jugar en el Azteca. Pero bueno, fue una etapa, una etapa muy, muy padre, muy padre, con muchas carencias. Atlante siempre se distinguió por ser un equipo de muchas carencias, ¿no? Es cierto lo que dice Lolo Urbañanos, de que les daban los cheques y había que irse de volada a cobrar porque nada más dos o tres pasaban. Te digo, salíamos de la oficina de don Fernando, que era ahí delito, juventud, y tomábamos, ahora sí que Isabela, 5 de febrero, no era Isabela, era 5 de febrero y Álfero Chavero, por 5 de febrero, para llegar y meternos por una diagonal y llegar a la glorieta de Etiopía. Pasando la glorieta de Etiopía, que ahí estaba la suite emperador, que ahí se concentraba la selección, ¿me acuerdo? Bueno, pasando a media cuadra, estaba. Entonces, claro, los que le pisábamos más la chancla, solíamos llegar antes. Y podían cobrar. Y es increíble, pero a lo mejor de 20 que llegábamos al banco, pues los 8, 10 o 12 primeros cobraban y ahí se cortaba la... Entonces, había que esperar, ¿no? Para otro turno. Para otro mes. Sí, sí, sí. Bueno, no tanto que se alargara un mes, pero claro, sí era un disgusto. Tú llegabas con la ilusión de cobrar tu cheque, etc. Y cuando te llevabas con la novedad de que ya no hay fondo. Y don Fernandón te vende a la América. Sí, sí, don Fernando, que tenía una excelente relación con Emilio, que también, que en paz descanse, y él fue el que hizo realmente la operación. Siempre fue muy disfrazada, porque si te acuerdas, en ese entonces, a raíz de la venta de Enrique Borja, que es de Pumas, América, que incluso algunos titulares decían que lo habían vendido como un costal de papas, recuerdo, perfecto, titular, y que había un cierto disgusto, el entonces presidente, que era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ahí por orden, casi por orden presidencial, se cumplió con un decreto, quedó asentado, que el jugador tenía el 25% de la carta, era carta de transferencia, tú eras propiedad del club, y el club te vendía, y tenías el 25% más el 5% por año de antigüedad hasta llegar al 50%, o sea, tenías opción de acuerdo a la antigüedad de tener otro 25%. Entonces, lógicamente, igual que lo hacen ahora, ¿no? Diferente mecánica, pero ya sabemos cómo se las gastan en el fútbol. Entonces vino la operación, había interés por Marco Rivas, Marco Rivas, fantástico, jugadorazo, y un referente, el Atlántico. Claro, por supuesto. El 11 puestos. El mugrosito. El mugrosito, sí. Queridísimo el buen Marcos. Hace la operación, don Fernando, los dos, como en paquete. Sí, sí, sí. Y entonces no se supo cuál era la operación, de acuerdo al precio de cada uno. Y entonces hubo medio diferencias, y cuando llegamos a la América, también hubo diferencias en lo que se refería al sueldo, porque caso extraño, no sé exactamente el de Marcos, pero seguramente fue similar. Yo cuando llego a la América, en la América me ofrece, ya después de haberme comprado, me ofrece menos de lo que yo ganaba en Atlante. Panchito Hernández, también ya desaparecido, muy querido. Y yo le digo, Panchito, ¿sabes qué? Y entonces eso se empezó a entorpecer, y el equipo hace una gira, y yo en la gira, pues la verdad, sin contrato firmado, y yo dije, al señor Roca, otro queridísimo personaje. Qué pena que cada vez que menciono uno, digo que en paz descanse, pero bueno. Sí. En fin. Entonces yo no llegaba finalmente a un acuerdo, y luego ya regreso, ya en un acercamiento, ya directamente con don Guillermo Cañedo, y entonces, bueno, vienen las pláticas, y llego yo a un acuerdo. Pero era increíble que salieras de Atlante para llegar a América. ¿Te querían pagar menos? América. Aparte, a la América te ofrecía algo que lo soñabas como jugador de Atlante. O sea, lo soñabas, no por irte del Atlante. Para mí el Atlante fue de los golpes más fuertes que yo recibí. Créeme que cuando salí del hito juventud, ya consciente de que me habían vendido, de que formaba parte de la América, me dio, de verdad, me ganó la tristeza de llorando, y salí llorando del hito juventud. Pero bueno, llegas a un equipo que tienes unas instalaciones de primer nivel. Y el crecimiento profesional. Y crecimiento, claro, como quiera que sea, que en eso se apegaba mucho a América para hablar de la diferencia que pudiera existir en un contrato, que lógicamente la promoción que ibas a tener dentro de esa institución, pues nada que ver con la que habías tenido en tu anterior equipo. Pero bueno, así se fueron dando las cosas. Finalmente hubo arreglo, etc. Y ahí nos quedamos. Y Marco Rivas, seguramente lo debes recordar, arranca la temporada y a los pocos partidos sale por una diferencia dentro de la cancha que tuvo con Carlos Reynoso. Y Marco Rivas se va, si mal no recuerdo, a la UDG. A la UDG, claro, que la UDG también en ese entonces compraba... Se habían llevado a Nacho Calderón en la operación récord del fútbol mexicano. El millón de pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Y Nacho ganando quizás el sueldo más alto que había, que en ese momento estaría entre Nacho, Carlos Reynoso, Enrique Borja, que oscilaba los 30 mil, 32 mil pesos mensuales. De aquel entonces. De aquel entonces. Sí, sí. Bueno, y ahí llegó el Gillo Montes de Oca. Ahí llegó Luis, sí, claro. Y llegó Santoyo, y llegó Chávez, y llegó... No, no, y los extranjeros, ¿te acuerdas? Y bien, ah, bueno, claro. Bueno, llegó Roberto. Roberto. El central que luego jugó en Tigres. Eusebio. 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 Llegó Yair, que jugó, llegó a una final y luego se fue a jugar a Rosario Central en Argentina. Este, Nené, que venía de Santos, el zurdo, que venía con un problemita ahí en la rodilla, pero seguía siendo un jugador muy talentoso, y los dirigía Gómez Nogueira. Gómez Nogueira, por supuesto. Los Leones Negros, los famosos Leones Negros. Un equipazo, un equipazo, pero sigue gastando mucho dinero. Pero bueno, entonces, digamos que esta época es buena para ti, pero por otro lado, es de mucha competencia y batallando con la rodilla, ¿no? Sí, el problema de mi rodilla parece al tercer partido que juego yo en primera división. Yo del tercer partido jugando con Atlante, yo debuto, yo debuto, te digo, contra Atlas, le ganamos 2-1 al Atlas. ¿70 y...? No, no, 69, justamente en el arranque de 69. A mí me operan, acababa yo de cumplir 19 años y me operan de la rodilla por un problema de menisco, que la cirugía era otra cosa, era mucho mayor el traumatismo, ahora la artroscopía es otra cosa y bueno, pues yo lamentablemente no quedo bien desde la operación, desde la primera y entonces de ahí empiezo a acusar problemas de derrame de líquido, me sacaban líquido, me metían cortisona. ¿Te dolía, Rafa? ¿Te dolía la rodilla? Lo que pasa es que el dolor de repente siendo joven y siendo un apasionadísimo del fútbol y de la posición de portero, como que lo superas, ¿me entiendes? O sea, el problema de la rodilla y la portería no se acentúa tanto como en un jugador de campo. Yo, por ejemplo, esas temporadas que me tocó jugar y que pude jugar, que así como en la semana me infiltraban para ponerme cortisona, que luego fue lo que me degeneró toda la articulación. Bueno, me sacaban líquido, eran dos jeringas en el vestidor antes de salir de la cancha, me quitaban seis, ocho jeringas de líquido y claro, yo cuando me quitaban el líquido yo sentía la rodilla de maravilla, la sentía libre, no tenía nada que me entorpeciera la flexión y la extensión. Entonces yo jugaba y ahora sí que me importaba y me valía para tres cosas. Sí, sí, y luego las consecuencias, desgraciadamente, nunca mides, nunca piensas, yo creo que ahí sí tenía el doctor que haberme orientado mejor y haberme detenido por la cortisona. La cortisona es muy buena pero puede ser terrible, sobre todo cuando es constante. Claro, y mucho más en el tema de articulaciones. Oye, 26 años y te tienes que retirar. Ahí de 26 años me retiro. Qué duro, la verdad, pero que además la carrera de Rafael Puente para los que tienen cierta edad y lo recuerdan, era una carrera que iba en ascenso de una manera notable y además la personalidad, Rafa, el Guama Puente, ¿no? que te puso eso Ángel, ¿no? Bueno, Ángel fue el que lo hizo popular. El que me lo puso fue el Teto Cisneros. Uy, Ernesto Cisneros. Ernesto Cisneros, queridísimo compañero, jugador de selección, figura. Jugadorazo. La verdad, jugadorazo, empezó en Zacatepeco, en Atlante, en selección mucho tiempo y bueno, el Teto Cisneros, nosotros cuando viajábamos, siempre viajábamos en camión, o sea, la época que me tocó jugar a mí el avión, lo veías, pero cuando pasaba por arriba o si pasaba cerca del aeropuerto, ahí los veías estacionados. Pero bueno, nosotros viajábamos en camión y como los viajes eran muy largos, aparte, el camión del Atlante no era exactamente el prototipo del autobús, confortable, tenía sus carencias, lógicamente, y entonces comprábamos cómics, cuentos, y cada quien compraba diferentes, entonces nos los íbamos pasando, rolando ahí en el viaje entre la ida y la vuelta y había unas aventuras que eran Tagua y Guama de unos personajes ahí medio este pues un poco como tipo Chanock, y entonces de ahí por el pelo que yo usaba, el pelo largo, yo se le ocurrió al Tetos ponerme el famoso mote del Guama, y luego bueno, Ángel Fernández con su característico estilo, era un personaje, un ángel, decía, saludaba y decía, ahí está el Guama Puente, el único hombre blanco del Atlante, incluyendo a Fernandón, me acuerdo que así es muy simpático, muy, pero fíjate, ahorita sería políticamente incorrecto, ¿no? Sí, claro, en esta época, pero bueno, en fin, pero lo de Guama Puente se convirtió en, pues en una marca, eras una marca para, y bueno, para el Atlante, para el América y para la selección mexicana, Rafa, yo me acuerdo aquella gira por Europa y aquel partido contra Italia. En Génova. En Génova, exactamente, ese fue el, el, el momento con selección mexicana, el momento estelar de Rafa Puente. Sí, había tenido la oportunidad de debutar en el Jalisco también contra Rusia y en esa convocatoria, fíjate, curiosamente, porque no fueron muchas las convocatorias que tuvo Raúl y fuimos convocados Raúl y yo. Ah, ¿de veras? Sí, y se jugó dos partidos con una diferencia de tres días, uno en el Jalisco y el otro en el Azteca contra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, Rusia. Sí, antes de que fuera Rusia. Claro, jugamos, empatamos a cero los dos partidos, yo tuve la oportunidad de jugar y el privilegio de jugar los dos partidos, ahí debuté, pero después en la Gira Europa que la inició Nacho Calderón, que Nacho Calderón para el ingeniero de la torre, que era el director técnico de la selección y que por supuesto era el gran director técnico de Chivas, pues tuvo el privilegio de poder contar con una figura como Nacho Calderón desde su aparición y en todo el desarrollo de su carrera. Entonces, para él era el titular, pero bueno, él inició jugando la Gira y la Gira casualmente la terminé jugando yo. El partido que debuté en Europa fue ese, contra Italia en Génova y que fue un partido, pues digo, Italia era el subcampeón del mundo, era un equipazo, un equipazo, todo plagado de figuras, desde la portería hasta el número 11 que era Luigi Riva. Digo, de ahí pasabas por, por, este, Gianni Rivera, Gianni Rivera, Sandro Mazola, Boniseña, que jugaba Rosato, jugaba Burnich, jugó Facchetti ese día, no recuerdo bien, estoy casi seguro que estuvo Dinosov porque el mundial lo jugó Albert Tosi, Enrico Albert Tosi, pero bueno, imagínate todas esas figuras y aparte lo haces y fue un poco similar a lo que me pasó en Atlante. Cuando llegamos al estadio de Génova, yo no estaba contemplado para iniciar, entonces, pues llegas, llegamos un poco tarde porque estábamos hospedados en un lugar cercano a Génova que se llamaba Santa Margarita y dentro de lo que son los túneles esos larguísimos que hay en gran parte de Italia, había un accidente y entonces se había afectado el tráfico y tuvimos una demora en el tráfico, o sea, a lo mejor de 20, 25 minutos. Cuando llegamos, pues lógicamente ya llegamos un poco apresurados y entonces había que de inmediato cambiarse, no hubo charla técnica anterior, nada, llegamos, ahora sí que al estadio, entramos a los vestidores y los que entendíamos que no íbamos a iniciar, porque ya más o menos tienes visualizado cuál va a ser el once titular, pues te sales ahí a familiarizarte con el ambiente, precioso el ambiente. Un entradón, aparte, plagado de edificios y en los edificios todas las familias se ponían ahí a ver el partido gratis, las grapas, sí, de gorro. Y entonces estábamos ahí en el vestidor y yo desconocía que traía un cuadro gripal Nacho y entonces le comenta al ingeniero que no podía, que no se sentía bien. Entonces salieron a llamarme Tomás Valcázar, el suegro, el abuelo del chicharito. Entonces salió a buscarme ahí, ya regresé y me dice a ver, te voy a dar la alternativa a Chamacó, me dice. Me dijo, a ver, ponte esto, no, este es de Nacho, yo me pongo la mía. Porque Nacho tenía su sello muy particular. Sí, pues tú también. De sus uniformes, yo tenía el mío también. Claro, claro. Pero, pero... El gris con el... El cuello negro. Con el cuello negro. El azul clarito, lila o así. Pero bueno, total, jugué de manera inesperada. Yo no tenía contemplado jugar. Todavía recuerdo muy bien que le dije a Eduardo Ramos, aquel central de Toluca, que lo jugó en Chivas y también selección, ahí formó parte de la selección. Este, pues nada, que me tocaba iniciar, traía el pelo medio largo de enfrente y este, ya ni oportunidad de cortarme en medio el fleco para que no me estorbara y me acuerdo que me amarré una cinta como el Pichojos Pérez, una ujeta. Y luego, cuando llegué, me dijo, me regañó mi madre, me dice, qué payasadas son esas. Pero, pero bueno, fue muy curioso, ¿no? Y lo recuerdo, pues increíble, ¿no? Pero además hiciste 18 atajadas, 20 atajadas, quién sabe cuántas. Y un buen partido, que terminamos perdiéndolo en los últimos minutos, 2-0 con dos goles de Boniceña. Y habiéndole anulado un gol, no te vas a acordar, pero el árbitro era un árbitro español, el que pitó ese día, y le anuló un gol a Enrique Borja. O sea, siendo válido el gol, me dijo, Enrique decía que estaba en posición correcta, pero fue invalidado, nos hubiéramos puesto 1-0 y imagínate haber sacado un resultado. Contra Italia. Si se habló de una buena actuación y perdimos 2-0. Exacto. Pero fue un partido que México sí le mostró cara a la selección de Italia y yo especialmente lo recuerdo con muchísimo cariño. Claro, por supuesto. Oye, Rafa, hablando de selección, a ti te tocó esa locura del premundial de Haití. Sí, claro. ¿Qué pasó en el premundial de Haití cuando México queda fuera del mundial de Alemania? Yo recuerdo que termina parando Héctor Brambila porque Nacho... No, termina parando Nacho el último partido contra Haití que se le ganó 1-0 con gol de Borja. Pero ya estaba calificado. Nacho iba a iniciar el premundial al ver el titular y tuvo auténticamente, aparte te lo digo, yo estaba a dos metros de ahí. Había un snack bar junto a la alberca donde había unas maquinitas que Enrique Borch se la pasaba ahí jugando las tragamonedas. Se lo ganó como tres, cuatro veces. Le digo, nos hubieras trasladado la suerte pero al equipo no a las tragamonedas. y abren una botella que era idéntico el que atendía el snack bar aquel utilero o masajista que tenía Brasil que se llamaba Américo. Idéntico, idéntico. Desde que llegamos de inmediato ya sabes la ocurrencia típica de los equipos de fútbol en los grupos y entonces le pusimos a este Américo. Y abre una botella de Coca-Cola y auténticamente se rebana la sale proyectada donde estaba Nacho y le corta aquí donde yo tengo esta deformación. Qué mala suerte, ¿no? Ahí le hace una cortada lo atiende el doctor Matute que iba con nosotros ahí lo coció, etc. Y bueno, ahí se determinó que no jugaba Nacho. Arrancamos contra Guatemala y empatamos a cero. Y en la última jugada del partido o casi la última en un centro delantero de Guatemala que era un argentino naturalizado que traía un pique con el Calimán pero no tienen idea de insultarse y de escupirse y de tirarse con barras era muy diferente porque no había ni tantas cámaras ni nada. Mucho menos barra. Y lógicamente para ellos el rival a vencer para todos era México. Siempre fue México y sigue siendo. Y entonces viene un centro y yo voy por el centro lo descuelgo y este que era un centro delantero bastante ponchadón bajito me conecta prácticamente en esta parte del cuerpo y yo volteo de campana y caigo medio de cabeza y como cuando te pegas en un codo que te da un calambre así horrible a mí me da en la mitad de la cabeza. Ay, ¿en serio? Como de nervio pues. Sí, agarró auténticamente un nervio y entonces me entró un calambre y un dolor de cabeza pero de inmediato. Me empezaron a atender yo por supuesto dejé de entrenar no podía mi compañero de cuarto era Manolo La Puente y Manolo si platicas con él te lo pude decir yo había días que estaba a las 2, 3 de la mañana sentado en la tina con la regadera helada, abierta empapándome la cabeza por el dolor de cabeza que tenía me inyectó dos o tres veces aquí el doctor y bueno yo prácticamente ya no tuve ningún tipo de actividad jugó Héctor Brambila se empató con Honduras a 2 se perdió contra Antillas que era no, miento se le ganó Antillas y fue goleada 7-8-0 sí, sí, sí y luego nos gana Trinidad y Tobago exacto y ahí queda México eliminado así es que incluso tuvimos la oportunidad de ponernos adelante una pelota que pega en el poste y que duda entrando Leo Cuellar entre que te quedas un poco así como impactado porque está esperando que la pelota entre y en el rebote ya no le alcanzó la reacción y luego vino la debacle del equipo con los saques de banda te acuerdas sí, sí, tenían un tipo bueno, en el partido de Trinidad contra Haití que nosotros íbamos como espectadores porque no había ningún entretenimiento en Haití más que ir ahí a ver los partidos dentro con todo con todo el ambiente hostil que había contra la delegación de México porque sí estaba descaradamente en contra del México todo provocado por aquel famoso tabloide que se había publicado y que le hicieron una reproducción allá de que un periodista en México se había referido que como México aceptaba jugar en un país de hambre con todas las carencias que tenía en Haití una estupidez una estupidez sí, sí, sí pero eso provocó que lógicamente estuvieran irritados todos y que siempre el rival a vencer era México el más poderoso era México no había en ese momento se podría entender que la competencia México la tenía con Costa Rica porque con Estados Unidos ni existía sí, no, no Canadá ni existía no, no, no en realidad era con Costa Rica o medianamente con Honduras pero para nada con los demás pero bueno pues el premundial la verdad es que no hay excusa de ningún tipo fue un fracaso no se tenía que haber jugado ese premundial ahí porque lo habíamos ganado en un torneo que se había jugado de CONCACAF en Trinidad y Tobago y México había salido campeón y eso eso le garantizaba ser local ser local pero se habló mucho en el medio y seguramente tú con todo lo informado que siempre has estado te enteraste de que México aparentemente había vendido la sed que era cuando entonces manejaba el tema de la CONCACAF Soria Terrazas y estaba don Guillermo Cañedo pero bueno al siguiente después de creo que al siguiente mundial se juega el premundial en México en Monterrey y bueno México arrolló como diría la Volpe pasó caminando pasó caminando pero ese pero lo de Haití sí fue y se habló mucho de que le hicieron vudú y sí había de todo la verdad es que sí había de todo hay quien lo toma mucho le da mucha importancia eso y habemos algunos otros que no le damos mayor interés pero sí de repente le cortaban no sé a una gallina a una gallina el pescuezo y entonces rociaban sangre y con sus cánticos que tenían eso eso existió durante todo el proceso que estuvimos en el mundial que nos tenían enclaustrados en un motel porque era tipo motel con un comedor amplio que es donde generalmente comíamos pero no podías ni salir del hotel para salir del hotel tenías que ir acompañado por alguien de seguridad yo creo que el problema empezó primero por menospreciar a los rivales por sentirte siempre mejor que ellos porque es la realidad o sea en México los que practicábamos el fútbol y jugábamos ahora estamos este convocados a una selección dependiendo el rival que tenías el rival en turno pues le tomabas mayor o menor interés y cuando te tocaban del área pues la verdad lo veías los menospreciabas mucho como que decías no había interés por jugar ese partido entonces ahí se menospreció pensamos que caminando íbamos a pasar y la verdad es que nos llevamos una desagradable sorpresa con mucho menos nivel futbolístico las otras selecciones pero pues con mentalidad y con disposición y con temperamento la verdad es que nos sacaron los resultados y no pasar fue un fracaso como luego fue mayor el fracaso que fueron dos selecciones cuando la eliminatoria se hizo en Honduras y México queda afuera viendo dos selecciones de Coca-Cola era la primera vez que iba sí, sí, sí no necesitaba ser campeón para avanzar y también se quedó fuera sí, sí pero yo creo que han sido los dos grandes fracasos del fútbol mexicano pero sin duda sin duda y fracasos terribles terribles inaceptables porque el nivel digo ya olvídate de la infraestructura deportiva de esos países el nivel futbolístico era incomparable no había punto de comparación bueno, de hecho llegaron algunos de los trinitarios estos que bueno, a México llegaron dos Cummins uno que llegó a Veracruz y el otro Archival que llegó a San Luis creo que el Archival es de los saques de banda no, el de los saques de banda era un defensa que tenía un saque que te iba a comentar yo el día del partido con Haití que estábamos nosotros en la tribuna le anulan dos goles arbitrariamente porque Francillón el portero de Haití en uno de los saques de banda rosa la pelota y entonces el gol por supuesto era válido ahí favorecieron como era la tendencia obviamente el torneo se inclinó para favorecer al local al local Haití pero los que vinieron los trinitarios no hicieron nada en el fútbol mexicano igual que los dos de Haití que fueron Francillón el portero que se fue a jugar a Alemania no jugó nunca y el otro que fue creo que también a Alemania Emanuel Zanón el centro delantero el centro que era buen jugador el zurdo ese uno espigado alto moreno buen jugador pero pasó sin pena ni gloria su intento de ir a Europa oye Rafa cuando termina tu carrera que termina de manera muy prematura ¿por qué llegaste a los medios? la verdad fue una casualidad cuando yo dejo de jugar cuando yo me voy a Argentina me opero en Argentina estoy 10 meses allá tuve dos operaciones una de ellas muy complicada que se llegó a hablar en México y me habían amputado la pierna y me dijeron adiós para nada pero bueno cuando yo regreso ya se había terminado yo sabía que ya no había posibilidades de continuar la carrera y entonces ahora sí que me dedico me dio a buscar champa y me ofrece Carlos Chabaño querido amigo Carlitos entonces me ofrece trabajar y me meto a vender con él libros enciclopedias Grollier e hicimos una empresa que curiosamente por Atlante porque si recuerdas Carlos jugó en Atlante le pusimos Atlantis a la empresa y estuvimos peleando siempre en la titularidad a nivel nacional de ventas y ganábamos los premios con bastante frecuencia que otorgaba la empresa a quien rebasaba cierto límite o quedabas en primer lugar y había una competencia anual yo en la anual cerré prácticamente con un argentino y quedé en segundo lugar éramos dos mil vendedores claro a mí me ayudaba muchísimo el que me identificaba la gente pero me costaba también mucho trabajo porque en algunos sitios como que la gente decía no puede ser el portero del Américo del Atlante de la selección y velo vendiendo libros o sea como si fuera algo malo algo malo y a veces sentía yo que las ventas las cerraba un poco por compasión del que compraba ¿no? entonces ya no me gustaba muy bien total cambié de giro y me fui a vender coches y vendiendo coches se acerca un día un hombre que tenía varias estaciones de radio le vende un coche le comenta el yerno no pues es fulano de tal pues mucho gusto etcétera me dice a ver si me gustaría si nos pudiera acompañar un programa de radio y dentro de los muchos programas que tenían tenían uno con don Fernando Marcos que para descansar y Jacobo Moret claro uy don Fernando y Jacobo fueron pareja mucho tiempo de grandes programas de radio y me invitan y recuerdo todavía está en la calle donde estaba la estación en Bartolache voy a Bartolache llegué y tuvieron el detalle de regalarme una loción porque asistía al programa y yo decía pues es inmerecido para que por nada y fue muy ameno muy ameno el programa lógicamente muy enfocado al tema del fútbol porque ya sabes la cultura de este par de personajes entonces ese programa le agradó mucho la forma de desenvolverse me echó mis porras don Jacobo Moret que lo conocí yo ese día no había tenido yo la oportunidad a don Fernando por supuesto por el fútbol giras con la selección y todas y bueno entonces ahí me comenta ahí al aire me dice no no ha pensado usted en algún momento dedicarse a los medios digo no para mí siempre ha sido la portería ni medios ni defensas no no lo digo en serio y que mire que esto que lo flores inmerecidas porque me dice registra muy bien su voz y le digo más aguardientosa imposible pero total este ahí me echó mis porras ya me despedí me dio mucho gusto y mi sorpresa fue como dos semanas después aparece este hombre en la agencia y cuando lo vio llegar dije ya falló algo del coche ya viene a quejar y llega ¿dónde estaba la agencia? la agencia en insurgentes antes del club España donde ahora está la Porsche en una agencia una distribuidora Ford de Hipólito Gerard bueno y llega este hombre pero directo al cubículo yo tenía mi cubículo ahí entonces me busqué tal oiga me gustaría echar una platicada con usted lo invito a comer no pues sí fuimos a comer y me dice no me gustaría que hiciera un programa de radio y yo la verdad pensaba que otro programa como el que me había invitado sí hombre yo encantado de la vida cuando guste no 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 o sea me gustaría yo creo que se puede armar aquí algo interesante y en principio la idea de él fue poner a tres y estaba José Luis Lamadrid en paz descanse don Fernando Marcos igual en paz descanse y yo pero por X o Z motivo no no hay acuerdo no quiso José Luis y entonces este hicimos un programa piloto les encantó con don Fernando Marcos que se llamaba polémica en el mundial antes del mundial de 1986 86 ah del de México el de México y para ese para ese programa tenía aparentemente dentro de las estaciones de él pero lo empezó a colocar y el programa empezó a jalar durísimo era un programa de 15 minutos lo grababa yo con don Fernando y lo pasaban en diferentes estaciones y fue un programa que duró de enero a junio prácticamente cerró antes de que arrancara el mundial pero se posesionó muy bien 15 minutos fíjate Rafa es como si ahorita hicieras un podcast si en serio si 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 que chistoso y de 15 minutos si claro fue muy interesante yo un poco irrespetuoso por supuesto que nunca le faltaba el respeto a don Fernando pero si entraba en la polémica con él porque mira que don Fernando era polémico y lo que no sabía lo inventaba él no se andaba por las ramas y si no estabas de acuerdo con él agárrate y nos tuvimos buenos agarrones siempre nunca nunca pasando la raya del respeto pero fue polémico muy interesante quedaron encantados de la vida y ese programa lo escuchó José Ramón Fernández entonces José Ramón Fernández me localizó y me invitó y platiqué con él y me dijo que si me interesaba formar parte del grupo de protagonistas para el mundial de 1986 y bueno yo dije ni me andrado a hacer lo mío el fútbol imagínate y me invitan y es en el mundial y voy a estar ahora sí que dentro de lo que es el mundial y efectivamente me tocó arrancar ahí con Benito Parzo en el estadio Jalisco ahí arrancó el mundial el partido Brasil el día del gol de Mitchell el tiro libre el que no contó que no lo dio el abanderado que era australiano pero fíjate qué chistoso y ese ahí empecé y fue un mundial que le dio muy buenos resultados y mi visión no era TV Azteca por supuesto oye me quedé pensando perdón ahorita regresamos a eso pero el Jalisco es así como que tú es tu estadio qué chistoso sí la verdad sí porque todo con Atlante con selección y como comentarista y como comentarista y espérame y con América un cuadrangular que se juega que contra quién jugué yo bueno con la selección me tocó jugar un cuadrangular contra Atlético Mineiro que traía a Spencer traía a Lola que luego llegó Lola a la América claro y traía te vas a acordar al portero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz no bueno el arquero de la selección y traía un centro delantero Darío que fue jugador de selección que mucho se comparó no con el que fue al mundial porque el que fue al mundial fue otro que decían que Caviño tenía que haber ido en lugar de por Caviño en México fue impresionante su trayectoria pero sí el Jalisco curiosamente sí sí hay mucho de eso pero estuve te voy a decir en que en un partido contra Rosario Central acababa de llegar Cornero que Cornero era medio de la reserva profesional de Rosario y fue recomendado y lo trajo José Antonio Roca de América porque los centrales seguro te vas a acordar de Rosario Central eran el loco killer y Pascutini y atrás estaba Cornero y Cornero estaba atrasito de ellos y traen bueno traen a traen a Miguel y luego por la relación que existió traen a Héctor Miguel Celada que es cuando yo me voy que viene claro el titular era Ferrero que vino a Cruz Azul con cuño de Héctor Miguel Celada exacto Ferrero que chistoso increíble pero bueno regresando ahora sí ya a la invitación de José Ramón y todo esto te buscaste personajes polémicos porque primero Don Fer y luego José Ramón si me gusta meterme ahí al encordado y ahora con Alvarito entonces si puro personaje si si pero José Ramón que maestro la verdad si 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 y como dice te fue muy bien estarás en desacuerdo con él en muchas cosas pero no puedes dejar de reconocer que que ha sido un parteaguas para la comunicación deportiva sin duda y como conductor fantástico yo creo que luego se metió un poco en la línea de narrador pero no no con el ritmo de lo que generalmente y sobre todo que hoy en día se ve y el ritmo de narración es totalmente diferente a los dientes pero José Ramón bueno aparte un personaje auténticamente un personaje y también acompañado de una gran cultura una preparación estudios y fíjate lo que son las cosas yo sin buscarlo Toño de repente que fueron de las cosas cuando yo cuando yo me retiro del fútbol siempre he sido católico creyente pero como que empecé a perder la fe porque yo decía bueno ¿por qué me tiene que pasar esto? Sí, claro la parte de esto que me gusta que es mi vida que es mi pasión que yo yo anhelaba que despertarme en la mañana para ir a entrenar y si lo hacía con todo el cariño del mundo y con todas las ganas con Atlante que muchas eran canchas de tierra y que no tenía sutilería y que andabas con los codos pelados y aquí los por las barridas bueno imagínate después ya en cancha de pasto y todo bueno verdad era la verdad como ir a una fiesta todos los días y yo decía bueno ¿por qué se me tiene que terminar la carrera? o sea Dios mío dime a quién realmente a quién le he hecho daño o por qué esto no lo aceptaba y sin embargo después con el andar del tiempo se me presenta la oportunidad en algo totalmente vinculado al fútbol y ahí pues se me abre una oportunidad que nunca nunca lo pensé nunca lo soñé yo nunca cumplí con una preparación para dedicarme a esto y bueno si le sumas ya son más de 40 años no claro pero fíjate me quedé pensando ahorita Rafa porque digamos que si hubiera sido Rafa Puente en los 90 principios de los 2000 hubiera sido casi casi automático pensar Rafa Puente va a los medios como ahora está Osvaldo ahora ya es como automático abrió el camino Raúl Raúl Orbañanos claro por supuesto cuando se fue con José Ramón así es así es Raúl y Carlos Albert y Carlos Albert pero en ese entonces no era tan automático el asunto en ese entonces como que los ex futbolistas se convertían en directores técnicos se quedaban trabajando en la institución en el mismo equipo y entrenadores a mí por ejemplo América cuando yo me voy me ofrece la América ser entrenador de porteros y la verdad no me interesó para nada porque aparte estás acostumbrado a cierto nivel y tienes y entonces te ofrecen el 10% de lo que ganabas pues le voy a buscar por otro lado por supuesto oye y ya cuando es ya la televisión Rafa te acostumbraste rápido te costó no te costó te digo la verdad para mí no fue nada difícil porque siempre conté con el ahora sí que con el cocheo con la presencia pues del que del que es el conductor de que es el que lleva y entonces te va tirando el juego te va dando el juego yo me siento contigo para una entrevista y pues tú me vas a estar preguntando y me estás me estás brindando la oportunidad de que yo te exponga lo que yo pienso lo que yo siento como lo interpreto etcétera etcétera y pues eso no me cuesta ningún trabajo yo muy acostumbrado por mucha comunión que tenía yo en los equipos con los jugadores tú sabes que hay jugadores vaya a ser seres humanos que llegan y que son muy ajenos a lo que es grupo que no hacen tanto grupo etcétera y el caso mío es todo lo contrario o sea yo llegué al Atlante y todos los jugadores del Atlante en algún momento conocieron la casa de mis padres que donde yo vivía convivieron con mi familia con mis hermanos siempre había una comunión dentro de la colonia lo mismo ¿no? entonces para mí el tema de es como una sobremesa sí, sí, sí es padrísimo me encantan las sobremesas claro porque te sientes y empiezas a platicar y son interminables los temas ¿no? y el tiempo se te pasa volando sí entonces no me costó realmente ningún trabajo o sea el impacto de lo de la televisión y también el hecho de haber hecho radio antes y te puedo decir que me gustaba más el radio que la televisión bueno es que hay más tiempo claro y no está tanto el tema de que tienes que estar volteando y y estabas con Raúl también sí, bueno con Raúl trabajé en radio cinco o seis años exacto todos los días todos los días cinco de siete días de la semana sí, sí, sí lo recuerdo perfecto era un programa que que esportiva 690 se volvió pues una una ahora sí que una casi casi una obligación ponerlo cuando cuando aparte escuchando a Raúl digo Raúl y tiene lógicamente una trayectoria envidiable ¿no? este como narrador pero Raúl es ocurrente como pocos súper agradable sí, muy agradable sí, sí, sí súper agradable entonces con Raúl en un tema de radio que es mucho más informal que la tele así es entonces pues la verdad se te vuelve era era todos los días un entretenimiento muy padre oye Rafa salir de 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 TV Azteca y llegar a ESPN bueno obviamente no sé si fue en automático o si pasó algo de tiempo no pero muy poco yo terminé en en TV Azteca no no me agradó mucho las formas como como terminé pero bueno es ya un asunto que ni bien le alcanzo a comentar pero hoy me cayó de inmediato el ofrecimiento por parte de ESPN pero fíjate qué chistoso al mismo tiempo cuando yo platico con Rodolfo Martín si llego a un a un acuerdo con Rodolfo verbal ese día en la tarde voy a una expo y me abordan los de Fox y me ofrecen bueno prácticamente las mismas condiciones que me estaba ofreciendo o hasta un poco más ESPN y a mí Fox los estudios me quedaban del Club de Golf México bueno atrás de la prepa 5 sí 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 nada y mientras que ESPN lejísima en Tlanepanto pero yo le había dado o sea yo había llegado a un acuerdo y me parecé o sea me hubiera no no hubiera quedado a gusto conmigo mismo si si yo le hubiera fallado a la gente de ESPN claro porque lo hizo por la vía correcta nunca tratando de alterar mientras yo estaba en Imevisión o TV Azteca antes pero bueno pues así se dio fue un cambio muy muy drástico muy drástico porque tú conociste los estudios donde está Epic Menio en Tlanepantla no nunca los bueno pues están en la zona industrial de Tlanepantla pero bueno si tú ves lo que es TV Azteca los estudios de TV Azteca yo TV Azteca la conocí la primera vez que la conocí estaban en Mina sí claro pero los estudios de la Jusco digo están buenísimos muy buenos como Televisa claro claro y de repente llegas y llegas a un sitio donde es como un galerón auténticamente y está ahí medio improvisado un estudio digo de repente entras y si te entra un golpe con el comisión ¿qué hice? ¿a dónde me metí? pero bueno me tocaron todas las obras del metro del segundo digo el metro del segundo piso imagínate llegué a hacer en algún momento tres horas quince minutos para llegar y tenía normalmente de lunes de lunes a viernes tenía dos programas uno a mediodía que era el de capitanes y otro en la noche el de fútbol picante pero te digo algo te vas a acostumbrar es como todo en la vida te vas acostumbrando y y por encima de todo le das gracias a Dios de tener trabajo etcétera y pues mira fueron pasando los años y luego cambió el tema claro y lo que te gusta claro y entonces terminas por simplemente por agradecer agradecerle a Dios y agradecerle a la empresa digo la empresa ESPN es espectacular y además ya te trajeron los estudios para acá que yo fui el que más guerra dio seguro ya me veía llegando ahí viene a quejarse pero la verdad es que o sea te has acomodado muy bien ahí y y has sido pues ya un recorrido de muchos años también ESPN sí ya va para 17 fíjate 17 años pues has de ser de los de los demás tiempo ahí sí bueno yo de hecho llegué a ESPN que José Ramón sí claro al mismo tiempo que David y este y este Beto Murrieta creo que es el que llegó antes él estaba un poquito antes cuando empezaron que incluso estuvo bueno primero creo que Carlos Hermosillo y Carlos Reynoso también claro exactamente exactamente pero bueno la verdad es que ha sido una carrera muy padre muy padre y y qué curioso Rafa porque la gente obviamente te reconoce como bueno los que tenemos ya cierta cantidad de años con un gran gran arquero y luego gran comentarista pero la gente joven ahora también te ubica como el comentarista pero que también tiene a su hijo ya como director técnico y qué curioso porque y que también estuvo comentarista y además bueno bueno compañero tuyo fuimos fuimos hicimos muchos programas y además muy muy bueno Rafa es tu hijo es así como que es un cuate que analiza muy bien muy bien a mí me parece excelente analista pero extraordinario una lectura de partidos precisa tiene muy buen vocabulario tiene y Rafa que te puedo si es mi hijo y se pone a hablar del hijo y lógicamente lo encumbras para mí mi hijo es es un empezando por ser un ser humano de primera sin vicios ni nada y alguien que siempre está inquieto por prepararse retroalimentarse ahora que ha estado en este periodo fuera de la dirección técnica aunque agradeció mucho el periodo que estuvo en Juárez que lo invitó a Tuca que bueno quieras o no el puro hecho de estar atrás de Tuca ya es es como ir a hacer una maestría totalmente así de fácil digo muchas infinidad de cosas para para retroalimentarte para 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 superar en todo sentido y habrá otras que tú dices sabes que las desecho los momentos son otros los sistemas de trabajo son diferentes el trabajo específico de entrenamiento por líneas es otro cosas normales que puedes vivir pero bueno Rafa le ha tocado vivir eso y ahora está ahí un poco en stand by creo que no tuvo ningún sentido como lo maltrató gran parte de la prensa por aquella declaración que se entendió o se piensa que fue inoportuna de hablar de una zona de confort y creo que la verdad te lo digo Toño respetando a toda la gente que trabaja en los medios si es una zona de confort si sobre todo si tú llegas para hacer algo de lo que por naturaleza se te dio jugar al fútbol ver el fútbol sentarte en una mesa hablar de fútbol digo sí respetar a la gente de la misma forma que pretensas que te respeten a ti pero yo me pongo a ver y digo yo llevo más de 40 años trabajando en esto y es una zona de confort nada que ver con la dirección técnica con la presión yo dirigí yo dirigí para mí comentar un partido de final de Copa del Mundo en el estadio de Berlín digo no tú crees que me ponía un ápice de nervio cero relajado tranquilo feliz de estar ahí dirigiendo se te cierra el panorama de repente no salen las cosas y empieza el griterío y casi como que se te nubla la vista y dices ¿dónde está el problema? o sea yo viéndolo de afuera sentado en la tribuna o detrás de un micrófono veo las cosas con tanta naturalidad porque aquí como que la presión te hace bloquearte lo que pasa tienes que tomar ahí tienes que tomar decisiones sí claro y acá pues es nada más oye este la regó o este hizo una gran jugada pero no tienes que tomar decisiones por eso son cosas totalmente diferentes totalmente diferentes yo me acuerdo que lo comentaba con compañeros de ahí que alguno de ellos se sintió irritado y yo luego más con ellos porque no me gustó como a la mejor en su comentario castigaron a mi hijo pero diciéndole ¿sabes qué? pregúntaselo a los que han estado aquí pregúntale a Ricardo pregúntale al Piojo pregúntale a Rubén Omar Romano pregúntale ya se fue Tomás Boy lamentablemente pero bueno yo le exponía de los que han estado Carlos Antonio o sea ¿qué tiene que ver sentarte para un programa de televisión si quieres formando parte de un equipo que está cumpliendo el compromiso de una copa del mundo ¿qué tiene que ver con sentarte a dirigir un equipo? son cosas totalmente diferentes pero claro es algo de lo que también te gusta vivir que a eso se refería Rafa yo si realmente me rebasara la presión porque voy a enfrentar a la América en el Azteca y el amplio favorito es la América entonces no la verdad no hubiera dejado la chamba que tenía antes claro así de fácil pero no estás agrediendo a nadie o sea no estás dejando de reconocer la lucha el trabajo el esfuerzo que cumple alguien así en una carrera de periodismo y después de titularse conseguir chamba y empezar jalando cables y después yendo a entrevistar gente y que de repente el personaje llegó con una jeta de tres metros y que no o no llegó y es a las cinco de la mañana claro naturalmente pero no tiene nada que ver con alguien que de repente lo invitaste a trabajar no después de haber cumplido con todo ese desarrollo sino porque le viste condiciones porque jugó fútbol porque qué sé yo se expresó muy bien en una entrevista que le hicieron etcétera etcétera porque conquistó como fue lo de Rafa que fue no quiero decir que una hazaña pero fue un logro importantísimo haber ascendido a Lobos son cosas totalmente diferentes pero bueno me decías de lo de Rafa y pues para mí un enorme orgullo fíjate que es interesante porque no no es fácil llevar un apellido en este caso el apellido Puente pero y además está Santi también ahí en Fox y José Luis que también fue futbolista ese rompió el récord de goles que había en segunda división claro lo tenía Carlos González que era centro delantero del Salamanca que incluso fue jugador siendo de segunda división convocado a la selección de primera eso sí es increíble y tenía el récord de goles y mi hermano cuando asciende Tigres a la primera división que le gana la final de los que hablábamos a los Leones Negros a la UDG el mote ya fue cuando llegaron los brasileños exacto Gómez Nogueira pero le gana la UDG jugando primero en el universitario y luego jugando el partido de regreso no jugaban en el Jalisco jugaban en otra cancha en Guadalajara pero seguro recuerdas que después de ese desenlace quedó tan tan golpeado quedó tan golpeada la directiva de UDG que compraron la franquicia del Torreón que era de Juan Abus Saiz exacto de Torreón y así llegó así ascendieron porque en lo deportivo les ganó Tigres y bueno era tocando el tema de mi hermano que la verdad hizo 31 goles en el torneo era un goleador goleador sí bueno yo me acuerdo de José Luis en el Atlante estuvo un rato en el Atlante Atlante Tigres y luego terminó jugando una temporada con el León con el León sí todavía con Salomone con Valiente con Davino buen equipo ese Rafa qué gusto de tenerte en serio qué placer tenerte por acá antes de que te vayas por favor una firma para la colección en serio que lo digo lo digo me cuesta un resto porque tengo fractura con el León me lo fracturé ¿sabes qué? no llegando hace año y medio llegando en Cumbres dejé donde estaba lo de visitas en lugar de meterme hasta abajo y prácticamente entrar al lobby tienes el de visitas y hay una escalera bastante pronunciada como de dos escalones y en el segundo me falseo la rodilla ¿en serio? sí ¿y andas ahí con tu hijo? sí bueno llegábamos a comer yo con Cid y mi mujer con Cid y mi hija incluso llevaba cargando un pollo un pollo que había comprado y que le gustaba y bajan bajan qué bárbaro Rafa oye siempre es un placer tener la oportunidad de estar de convivir y de platicar con pues un personaje pues que para uno fue su ídolo y de verdad Rafa bueno y no solamente mío sino de todos los atlantistas de nuestra época tú fuiste el gran ídolo el el Guama Puente bueno hasta nos poníamos suéteres así con el cuellito y todo así lo hacíamos de chavitos este invitando a Rafa Puente ¿cómo sería el fútbol de antes? que nunca nunca me tocó que el equipo me diera un jersey todos todos me los mandé a hacer yo increíble 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 un par de zapatos por temporada y era larga un par yo volé con mis zapatos los cuidaba no que bueno otras épocas Rafa muchas gracias a ti en serio Rafa Puente con nosotros ya lo saben denle a la campanita denle like y nos vemos próximamente aquí todos con Toño hola como están que gusto saludarte acelera William ¿quién destina? ya caló morita digital no que no en la campanita y nos vemos en la campanita y nos vemos en la campanita con los